Hoy vuelvo a contarte mi Córdoba linda, vuelvo a brillarme con toda mi vida, vuelvo a caminar por mis calles queridas, vuelvo a cantarte mi gente querida. Así mis canciones por tantas provinos de él, de que yo mi alma y toda mi vida, pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo todo vivo, que nunca te olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha y el rango, las chicas, las vainas, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, con pecho pasado, los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Viejo Plaza Conocia. Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda, vuelvo a brillarme con toda mi vida, Vuelvo a caminar por mis calles queridas, vuelvo a cantarte mi gente querida. Así mis canciones por tantas províncias, de que yo mi alma y toda mi vida, pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo todo vivo, que nunca se olvidará. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha y el domingo, las chicas, las vainas, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, con pecho pasado, los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Viejo Plaza Conocia. Viejo San Vicente, con pecho pasado, todos los mejores momentos, mis años de infancia, eine enorme nascendencia, hubieras des姑úcho. Vuelvo a ver. 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 CC por Antarctica Films Argentina